¿Qué es la institución educativa Elina Vinces? Nuevamente aquí en la institución educativa Elina Vinces. Es la segunda vez que yo vengo porque ya he estado en Chiclayo, en Lambayeque, en Tucumé, en reiteradas oportunidades como hemos recorrido todo el país. Y recordando aquí con el director, yo estuve en Tucumé el año pasado cuando entregamos la vivienda número 3.000 de las viviendas que se hacían por reconstrucción. Más o menos la evaluación, ustedes saben que el niño costero generó muchos daños el año 2017 y entre los daños que se generó, destruyó alrededor de 40.000 viviendas. 40.000 familias se quedaron sin casa. En Tumbes, en Piura, en Lambayeque, en Trujillo, en Ancas, las principales regiones. Pero una de las regiones donde más afectó a las viviendas fue precisamente en Lambayeque. Y entonces, cuando yo ingreso el año pasado al gobierno, en el mes de abril, comienzo a evaluar y me dice, ya hemos hecho 3.000 viviendas. Perfecto, me parecía importante. Yo estuve en Tucumé para entregar a la familia la vivienda número 3.000. Pero en esa oportunidad que yo estuve para verte mi vivienda, pasamos por aquí y justo encontramos a los niños con los estudiantes en la puerta que sabían que el presidente estaba cerca. Y me invitaron a que pase. No estaba programado, no estaba programado y sin embargo pasamos para ver sus necesidades. Como dice, algunas se van atendiendo, otras todavía están pendientes y con la ministra hemos tomado nota para atenderlas y que pueda tener esta institución como quisiéramos todas las instituciones, las condiciones adecuadas para dar una buena educación. Porque como dice la ministra, solamente vamos a mejorar la educación si todos nos comprometemos en ella. Si solamente le decimos el ministerio se encarga la educación, no es suficiente. No alcanza, no puede. Los esfuerzos no... Y aquí vemos el gobernador y dice, no, no se preocupe, yo me voy a encargar de poner los techos para proteger de los rayos ultravioleta que hacen daño y que se pueda hacer la formación, se pueda hacer las actuaciones o practicar algún deporte en el patio. Pero es fundamental. Entonces ya se suma el gobernador. Seguramente el alcalde también algo más va a contribuir. Y con todos ellos vamos a mejorar la educación. ¿Y por qué es importante estar aquí en Lambayeque en este mes de inicio del año escolar? Porque queremos, como ha dicho la ministra, que no sea solamente un buen inicio del año escolar. Nosotros no queremos un buen inicio, queremos una buena culminación del año escolar. Y la culminación del año escolar va a ser exitosa si todo el año perseveramos en la educación. Y para eso, la plana docente. Estamos para trabajar juntos. Queremos mejorar. Y todos tenemos que contribuir. ¿Y cómo estamos contribuyendo, por ejemplo, con Lambayeque? Que Lambayeque es la primera región donde ya hemos comenzado a hacer la prueba de la red dorsal de fibra óptica. Es la primera región del Perú donde ya con 720 kilómetros de fibra óptica que hemos recorrido toda la región. Hemos conectado todas las ciudades. Incluso 355 pueblos rurales están conectados con la red de fibra óptica. Estamos llegando aquí en Lambayeque a 19 comisarías que van a tener internet de banda ancha. 111 establecimientos de salud. Y más de 370 colegios rurales como donde nos encontramos van a tener internet de banda ancha. Pero ya este año ya está en el sistema de pruebas y estamos hablando con el director para ver que comiencen a probarlo. Porque la educación, si queremos ser competitivos, también tiene que estar a la par del avance en la tecnología. Y educación sin tecnología, sin informática, está con un desfase. Y queremos que todo el alumnado del Perú tenga el acceso a las mismas condiciones. Este año ya nos hemos puesto que meta que debe tener fibra óptica y red dorsal las regiones de Piura, de Tumbes. Tiene que entrar también, va a entrar Cajamarca, va a entrar, estamos en Lambayeque, La Libertad, tenemos en el Cusco, tenemos la Sierra Sur, Huancabelica, Purima, Cayacucho. Todas estas regiones van a tener este año y el próximo año culminaremos con las que siguen para que todos tengan el acceso a banda ancha y a lo último de la tecnología. Así que hay mucho por hacer, pero estamos aquí para demostrar el compromiso que tenemos con la educación. Las autoridades para que recuperen la confianza de la población tienen que cumplir con su palabra. Y dijimos que veníamos y aquí estamos. Cumpliendo con usted, con sus docentes, con los padres de familia, con las autoridades de toda la región de Lambayeque, pero principalmente con la razón de ser, con ustedes, estudiantes. Cumpliendo con ustedes. He estado ahora siendo partícipe del desayuno que tiene preparado por, precisamente, por padres y madres de familia, un desayuno balanceado que va a contribuir a la dieta para disminuir la anemia y la desnutrición. Así que si trabajamos de manera integral, yo estoy seguro que la educación va a mostrar significativos avances a fin de año, como le hemos dado unas metas bastante elevadas a la ministra, con el apoyo que le damos, con el apoyo de todos, vamos a mejorar la educación. Porque si mejoramos la educación del Perú, estamos sentando las bases reales del progreso y desarrollo que nos merecemos todos los peruanos. En ustedes, a ustedes nos debemos y por ustedes vamos a trabajar alumnos, alumnas de todo el Perú. Gobierno del Perú. El Perú primero.